Hola, ¿cómo están? Chicas y chicas, bienvenidos nuevamente aquí a mi canal. Bueno, pues el día de hoy les traigo un videíto de reseñas, de cumplas y demás. Vamos a empezar. Yo aquí estoy a una tienda local, como ya les había dicho. Y en esta tienda local encontré muchas cositas. Bueno, encontré esta marca, dicho de decir, muy famosa que la usa mucho, es de la tienda Carolina Ivela. Bueno, entonces compré este. ¿Sí creen? Encontré el Jelexia. Encontré estos acrílicos de Easy Flow. Este acrílico me costó en $2 dólares. Este me costó en $6 dólares, que es el color Lush Coconut, que es hermoso. Este es el color que pego en mi uña. Ya lo vi, dice. Este costa $1 dólar. Este color plateado holográfico. Dejaré, al final dejaré la reseña a la muestra. Perdón, pero es que mis niños van a andar entre y sale, entre y sale. Pero bueno, este me costó $2 dólares, este Nail Art Powder. Miren, esta marca yo no la había escuchado, pero bueno, que me pasen ustedes a este color. Tienen los destellos de amor. Les voy a hacer el video para favorito porque son muchas compras que tengo como acumuladas ahí. Miren este, oh, ahí va. No sé. Ay. Me devolví loco, la verdad, comprando todo esto. Ahora, este de Claming Grits, que es el Mudetet, que este me costó $8 dólares, ¿sí tal es? Este me costó $2 dólares. También es un color oro. Tiene destellos más bonitos, ¿no? Aquí lo vemos a ver. Este me costó $2 dólares. Color amarillo. Este es otro color blanco con culillos muy, muy, muy bonitos. Miren, ahí lo pueden ver. Este de Isiflame costó $2 dólares. Este también me costó $2 dólares. Este rojo con holográfico. Este también me costó $2 dólares. Y este es color más acrílico así, transparente. Fíjate. Aquí agarré este Twilight. Y este también con griller así, muy poquito iridicente. Miren, creo que los agarré dos veces. No sé si estoy bien. No, son diferentes. Este es el de Isiflame. Este es de Isiflame. Este me costó $6. Este me costó $8. También agarré este otro color. Este creo que salió mal el tercero. O no, no, este no es. Pero miren. Estoy con chanacar este. Este me salió en $2 dólares. Este otro color rojo. De Isiflame. Miren. Esta tienda tiene muchos acrílicos que están en especial. Este me costó $1 dólares. Miren, qué bonito. Les haré la reseña en la almuerza. Les lo muestra todo completamente. Pero, este... En la reseña lo verán. Y este otro, miren, de los tonos marcos. Con verde aco. Este me costó $1 dólares. O sea, vamos a hacer todo este pigmento. Miren, de CND. Me lo dieron en $1 dólares. Y miren nada más. Miren. Este es nada más pigmento. Es para hacer el puro acilito. Y también agarré este de Chelexi. El Face Coat. No, quiero para estos. Porque estos de Chelexi lo agarré estos cuatro. Y agarré este también que me costó dos dólares. Este es el que les decía que me tiene un marumen. Pero lo voy a mezclar en un montajerito. Pero, no es cierto, un dólar. Por un dólar que puedo. También agarré este cerdo. Este es color como más... Más cobre. Este es algo... Pensé que hubiera agarrado dos iguales. Era este, pero no este es más cobre. Y este es más cobre. También agarré este. Este es aquel con artural. Algo que tan transparente que está. Y ahora es que eso también. Que trae un shimmer muy, muy bonito. Pero no se ve. Pero ahorita les haré la reseña. Les dejaré el video con la reseña. Todos estos fue por una compra más o menos de... Ay, no recuerdo. No recuerdo la verdad. Porque creo que casi fueron 100 dólares en total de todo esto. Así que si los... Aunque uno ve 16 dólares. Pero de 6 y 8 y de 10 dólares. Se va haciendo la cuenta. Pero bueno. Les muestro una completa más. Dejen mi recopuesto. Se me pasaba también. También compré este acrílico de... Ahí en esa tiendita. El árbol. Sí, es un poquito fuerte. Pero no sé si sea porque lo huele directamente del bote. Pero pues dice que no tiene mimea. No sé. Y agarré este otro pigmento de medio acusado. También agarrado. Este. Conocerlo. Y bueno. Dejenme les muestro lo demás. Esto fue en la misma tiendita local. Y bueno. En la otra tiendita local. Agarré este color. Esto me lo dieron de 6 dólares. Fui pitch ball. Agarré. Esta es linda. Pero esto ya. Ya agarré una. Y la verdad me gustaron. Porque liman súper bien. Y aparte de eso están bien bien vivas. Y de la otra tiendita. Entonces me pasó a decirles compresas. Y miren. Miren. Todas el que me dio un coraje. Porque me costaron 10 dólares. Estas también es el paquete de 50 piezas. Aquí esta me costó 10 dólares. Y miren la diferencia. Miren estas. Ya no las puedo realizar. Esta fue en otra tiendita. Bueno. Yo te compré esto. Si no lo puedo tomar. Aquí hay este otro. El Laming Glitz. Que es figura navajado. Este es un encargo. Este es el Orange Turo Fon. Este es un encargo de una muchacha. Y es el mismo que yo traigo. Que es este navajado. Yo ya lo tenía. Y ella me lo encargo. Y yo agarré esto. Este me salió en 6 dólares en la otra tiendita. Pero me gustó. Que es el color que traigo ahorita. Porque me pide mucho. Porque son colores de cover. Y lo agarré. Y la verdad está bien bonita. A pesar de que me costó 6 dólares. Y este es otro. Que también es como un cover. Lo agarré en 6 dólares. También agarré este. Que es lo mismo. Pero saben que este lo agarré en la otra tienda. Y este lo agarré. Como son dos tiendas a las que fui. El mismo día. Y estoy haciendo que le agarré nada. Y yo no es un encargo. Y yo creo que está. Pero ese fue en la otra tienda. Por fin encontré mis contenedores. Miren. Por ciento así. Y estos me encantan. Por supuesto. Poner mi acrílicos. Y cada uno se envía. Compré el anároz por un dólar. Compré. Porque son 5 dólares. Y son 10. 10. Y bueno. De ahí también compré. Este. Para remover la cutícula. Ya tendría para esto mucho. De ahí. Que me parece demasiado muy cutícula. Y se me receta bastante. Compré eso. Y bueno. Eso es todo lo que compré. Eso es este mismo día. Que les hice videíto. No sé si ustedes recuerdan. O vieron mi video en YouTube. Aquí está. Eso es todo lo que compré. Les haría que ir incluyendo la lima. Y bueno. Aquí les voy a mostrar. Una compra que le hice aquí en la sala. No sé si estuvo caro. No sé si estuvo barato. Ya había cercado ya unas cositas de aquí. Pero bueno. Agarré estas limas. Agarré esta otra. Me encantan las limas de ahí. Y bueno agarré estas. Aquí dice que a unos 19. Pero me salió. Más baratos. De unos 19. No. Si me salió unos 19. Mentiras. Estas de 4.99. Si me salieron más baratos. Me las dio unos 19. Todos me las dejamos unos 19. Ahí. Todos estas agarré. No sé si sean caras. No sé si no sean caras. Pero. Yo rasgarle. Esta es bien especial. Esta es de 1.19 centavos. Esta es a 2.79. Pues bien. No enverte a ti todo. Pues 19. Y 27 centavos. No sé. Pero por esto. Paga un total de. 16 dólares. Por esto. Espérate. Mami. No estoy metiendo la mano. Y agarré. Este. Para mi parte. Perdón. Estos son. Faro. Son. Suarokis. Y ya no había más. Y no agarraba más. Así que no sé si te descomo de. Y te lo que me da un poquito fuerte a la cosa. Pero bueno. Esta la quiero como para ponérselo de la cola loca. Y cuando voy a pegar cristales. Para manejar un poquito lo que es. La abertura de la cola loca. Yo lo digo de la cola loca. Pero bueno. Del pegamento que yo uso. Y bueno. Pues se hicieron muy económicos. Nunca los había visto a este precio. Realmente. Por precio es más. Más caro. Ya lo sabían de bajar una vez. A 4.99. Y de 4.99 bajaron a 1.19. Y bueno. Esa es la comprita que dicen. Enciendan sabios. Esta comprita ya tiene tiempo. Pero las de esas compras son. Algunas compras son viejitas. Y bueno. Ahorita les mostro algo más. Para comprar la contipula. Ahora miren. No, no. Tienen los sacos. Se lo terminan. También usando mis herramientas. Oye. Y sale súper súper bueno. Mira. Megumi también lo compró. No, no fue Megumi. Ay no recuerdo. No, no fue Megumi. Fue rechita. Pero no se ven en la mente Megumi. Parece que fue muy viejita. Lo viene en un canal la verdad. Como. No me acuerdo quién. Pero también ella lo agarró en especial. Que es este mismo. Y sale súper bueno. Súper súper bueno. Y bueno. Déjenme restar las demás compritos que he dicho. Bueno. También se me pasó a decirles que haré este kit. De. Este monómero. Y de estos. Cuatro atrílicos. Ahí Wallen Salis. Esta fue cuando fue a Cali. Por no. Lo agarré. Aquí estaba en 2.99. Pero al final me salían 1.25. Y pues no dure. Aunque fuera en 2.99. No dure me agarraron la verdad. Y también cuando fui a California. Agarré este. Este monómero de Legacy. Pero si me lo dieron bien acá. De lo mejor me digo. Así que. Así que. Y. Y. Y pues no lo he calado. Me prender. Aunque si ven que no lo viene sellado. Pero no. No lo he. No lo he abierto. Ahorita le conecto. Voy a hacer mis maestras. También agarré mis tips. Esquileto ahí. Hay 500 piezas. Me costaron 10 dólares. Bueno. El monómero me salió en 30 y tantos dólares. 32 dólares. 32 dólares. Y es de 16 onzas. Y. Yo nomás lo compré. Porque no sabía. De esa marca. Para calarlo. Y compré estos tips. Y compré. Ay. Permítame. ¿Dónde están? Unos acrílicos de orgánica. Pero bueno. Esto es lo más. Claro. Y bueno. Yo después que me enteré. De una mujer que vendía el legazo. Perdón. Este. Que me recomendó. Esta. Dulcecita hierna. Pues le compré. Le compré este acrílico. Este otro acrílico. Estos dos acrílicos. Estos dos son cristal. Compré este polvo acrílico en pink. El blanco. Que ya no tenía casi blanco. Para ver este bell finish. Que no sé cómo vaya a salir. La verdad. Esto lo estaré calando apenas. Y bueno. Esta fue mi compra. La chica súper responsable. Les voy a decir. Lorena. No quiero decir mal el nombre. Si les dejaré la foto aquí. Pero la chica súper responsable. Ella me estoy diciendo que. ¿Cómo lo ordenaré en línea? Pero yo lo pude. Porque mi celular no sé si no me dejaba. Había algún problema con la página en ese momento. No sé. Pero le dije a ella que no podía. Que si ella me podía tomar el pedido. Me lo tomó. Me dio el número de correo electrónico de PayPal. Y se pago. Y me llegó en cuatro días. En cuatro días me llegó el paquete. Y la verdad. Súper súper bien. Como radito. Venía en sus bolsitas de burbujas. Y luego en otro solo. Me encantó. Tenía su trajeta. Nada más que ahorita no la tengo ya conmigo. Porque no sé dónde está. No les voy a mentir. Pero todo esto venía bien aseguradito. Bien selladito. En sus. Bobo. Bobo. ¿Rap? Ahí se me viene el inglés. Muy gaba. Chayo. Perdón. Y bueno. Me gustó su forma de ella. De cómo envolvió. Y no. No más aventó. Ahí el paquete. Ahí te vas con muperas. Pero bueno. Esta es la compra que hice con ella. Súper recomendable. Como les digo. Me encantó. No he probado el producto. Pero me gustó la responsabilidad que tuvo hacer el envío. Y bueno. Ahorita les traigo las fotos con los. Con las reseñas de cada típico. Así que. En un ratito vuelve. Ahí. Bueno. Pues aquí quise grabarles esta parte aquí. Donde. Voy a ver lo de monómero. Aquí como pueden ver. Bueno. Pues tiene un color lila. O moradito. Que es lo que supuestamente identifica un buen monómero. En parte. No significa que sea buen monómero. Pero pues bueno. Este es su. El color está bien. Su aroma. Bueno. Pues yo no sé si erita la cinta corta. Porque. Estoy enferma. Pero. Si se me hizo un poquito fuerte. A comparación del de. Y así que yo creo no sé. Pero ahorita ya estemos. Vamos a empezar a trabajar. Ya. Con el transgurso de yo. Este. Hacer la. La reseña de todos los acrílicos. Podría saber si es fuerte o no. Porque. Esa vez. Donde es un monómero fuerte. Pues si tiene un dolorcito de cabeza o así. Bueno. Voy a aclarar el acrílico blanco. Y bueno. Viene con esta. Papadera aquí. Y lo vamos a poner al color. Y bueno. Y aquí vamos a. Empezar. Bueno. Pues aquí pueden ver. Absorbe muy bien el acrílico. Y bueno. No sé si necesitan. La agarramos muy seca. Pero pues ustedes saben. Que el acrílico blanco normalmente. Seca. Más rápido de lo normal. Pero bueno. Y vamos a ver. Aplico. Y bueno. Esa bien. Tiene una buena consistencia. Tiene un color muy muy bonito. Muy blanco. Muy blanco. O sea. Muy bien pigmentado. Muy bien pigmentado. Ah. Este es blanco. Me gustó. Este es de color blancos. Ahora. Vamos a comenzar con la pink. Perfecto. Lo voy a hacer. Bueno. Este si viene bien. Bien sellado. Lo provenía entre abiertos. Que vea. Así. Ay. Bueno. Ay. Se me va a quedar. Pero bueno. Vamos a ver con el. Rosa. Miren. Aquí está. Se ve muy bien el. El monómero. Vamos a aplicar. Sí. El blanco. Pues ya saben. Como les decía. El blanco. Es despecado más. Más rápido. Pero bueno. Pues este tiene buena consistencia. Ahorita vamos a ver la. La transparencia. Este no va a ser transparente. Porque es pink. Pero bueno. Bueno. El aroma hasta ahorita. No me ha molestado. Eh. Les voy a decir. No me ha molestado aún. Todavía. No. No siento dolor alguno. O. Algo que. Que me molesta. No. Lo que me gustó. Miren que. Ay. Como les explico. Se mira. Muy bonito. Ay. No sé. No se me hizo ninguna burbuja. Que esto es bueno. Porque a veces hay algunos acrílicos. Que aunque. No agarren las perlas húmedas. Hacen burbujas. Y la verdad. Su consistencia está muy muy buena. Me gustó. Me encantó. Este crílico. El rosita. En el blanco no lo puedo tratar. Porque tiene. Tiene pigmento blanco. Claro. Está. Pero en este. Y miren. Déjenme les hago el otro ahora. Otra cosa que se me pasó comentarles. Es que. Vienen sellados con este té. Aquí al lado. Todos. Todos los traen. Este también viene bien pegado. El único que me salió de medio despegado. Fue el blanco. Pero bueno. No sé si viene. Me han hablado maravillas de este producto. La verdad. Y he escuchado muy muy buenos comentarios. Y déjenme les comento de una vez aquí. En este video. Que la chica del. De los. De los acrílicos. De los anteriores. Que les. Que les mostré. De la marca. Exótica. Es ya que no me he contactado. Pero bueno. Ya está. Bueno pues sí. Me encantó este acrílico. Muy bueno. 100% recomendado. Lo digo porque. Porque desde el momento en que uno. Hace la aplicación. Se nota. Es el secado. No el medio. Como que es un. El secado es un poquito más. Rápido. De lo normal. O sea no. Como el de mía. Sí. Que eres este término medio. Este es como que tiene un secado. Un poquito más. O no sé si porque tenga el calentón prendido. Pero para mi ver. Para mi ver. Es eso. Bueno. Y ustedes pueden ver también. La transparencia. Este es el color blanco. Este es el pink. Como el. Y este es el. El cristal. Pink y blanco. Pues. Bueno. Muy bien.